Y vamos a ir con Bleach Ahora ya podemos hablar de Bleach Ya podemos empezar hablando de Bleach Así que eso, entramos en modo Youtube Vamos a ver el capítulo 12 y 13 Con el que acabamos ya la temporada de Bleach Me estoy riendo porque la he cagado antes en el stream No porque estoy contenta, ¿vale? Para los que me estéis viendo en Youtube y no tengáis contexto Porque me he equivocado con los números Entonces Perdón, oh Sergillo, muchas gracias Por la sub, mil gracias Perdón por haber tardado tanto en subir todas las reacciones Pero bueno En esta semana lo habréis visto todo de golpe Así que yo creo que con eso Gracias por seguirme Con eso ya Cumplo con mi competido Ya el pecado ha sido saldado, ¿vale? Entonces Algo que tengáis que decir Antes de que empecemos la reacción Porque nos hemos liado aquí a hablar Pero no hemos dicho nada de Bleach Solamente me habéis dicho Que hoy es día de llorar Pero es día de llorar ¿Voy a llorar de verdad? No sale nada triste Pero al final sí es bonito y duele Vale, estamos tan nerviosos, ¿no? Estamos tan nerviosos Le damos ya Tendrá que arreglarse un poco Porque efectivamente se me ha olvidado Repito ya Que creo que esta es la última Dice lo que voy a tener que decir Para la gente No, la penúltima Porque voy a subir dos vídeos por separado Vale No Los subiré juntos Los subiré juntos Así no edito dos Eh Repito Para que me estéis viendo desde YouTube A partir de aquí No vais a ver la reacción La reacción Si la queréis ver Está en un enlace Del drive ¿Vale? En la descripción Que la idea de hacerlo así Es que no me salte el copyright Os vais al enlace Dejáis este vídeo reproduciéndose Que estará en silencio ¿Vale? Así cuenta como una visualización Y eso pues ayuda un poquito al vídeo Y cuando acabéis el vídeo ahí en el drive Si os apetece volver aquí Y comentar Y dejar comentarios Pues oye Me ayudaría un montón Y más ahora Teniendo en cuenta que Se nos acaba Bleach Y que esto ya pues no va a volver Hasta dentro de muchos meses En junio O en julio ¿No? Si no me equivoco Pues eso Así que Eso Todo dicho Vamos a empezar con el capítulo Let's go Con el Doce 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 Gracias. 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 ¿Qué? 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 Es la cabeza. Qué bien lo han hecho, eh? El frame. Ese frame de chivos muy característico lo han hecho en plan calcado el manga, eh? O sea, el que sale ahí como en plan gracias papá, sabes, tipo me has dado la fuerza de que me voy a cargar a todo el mundo a miido y por haber, que han matado a mi madre. Este señor ha matado a mi madre, ¿sabes? sucia, llevamos ahora si, vamos a recapitular, llevamos literal tropecientos años llevando a cuestas lo de la madre de Ichigo, pero tropecientos años a Ichigo es lo que más se le ha quedado clavado en la vida, lo que más le ha dolido cuando se tuvo que enfrentar con Grando Fisher, era como vale ya está me he quitado el peso de encima, pero no, o sea resulta que no, o sea está engañado vamos a meternos en su mente no, ha estado de un lado para otro siendo humano, ahora siendo sinigami ahora soy un holo, ahora soy un algo que no sé lo que soy, ahora resulta que también soy Quincy, es como en plan, me rompen la espada, saco Bankai, no sé qué ahora no tengo espada, ahora ya me destierran del, ¿sabes? en plan, de ahí del cielo, ahora se me ha olvidado de la división cero, tío y es como, lo han desterrado de tantos sitios, lo han tratado tan mal le han dado tantas palizas, en Hueco Mundo, cuando estaba entrenando con los Bizar en, cuando entró por primera vez en la sociedad de almas estando en la sociedad de almas, o sea aquí le ha dado pal pelo todo el mundo y ahora encima los Quincy, pero es que ahora resulta que los Quincy no solo se han cargado a medio goteo y trece y a media sociedad de almas, sino que además el hijo de la gran puta es el responsable de la muerte de su madre entonces, es que es que, o sea el parecico mío si no acaba en el psicólogo que me lo explique que me lo explique Sam, prepárate porque si vas a llorar joder ay hola, vengo a llorar otra vez saludos a mandita feliz navidad hola Wolf feliz navidad putotilops se está poniendo memes, ¿no? ay venga, vamos a darle capítulo número trece ay Gracias. 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 muchas menciones tetenciones idea delante. A veré. Y ahora lo que veo. ¿Qué hace que hago yo? ¿Qué te parece que tenemos febrero? ¿Qué te parece que tenían? ¿Qué te parece que tengo using theste? ¿Qué te parece? ¿Qué teléxa y me parece que te hustas? Qué만ро me encuentro. Qué tipo de... Ay. Veme. Qué tema delante. Qué tan bonitónico. Ay, qué tal coño. ganas de llorar, pero es que no puedo, o sea, es como en plan es como, para mí yo cuando me lo leí en el manga, o sea, primero que tuve que como que procesar la información mucho tiempo, ¿sabes? porque al leértelo como que lo puedes procesar mejor aquí en el anime, o sea, y aún que me lo he leído y sé por dónde van los tiros, me he enterado mejor pero vaya, en su momento me costó, pero todo tiene sentido al final, porque siempre nos ha extrañado mucho lo de Zangetsu, lo de el ichigo blanco, el holo blanco y todo eso, y bueno, pues ahí está la explicación ahí está la mezcla, lo que no he dicho durante el capítulo, es que si os dais cuenta, aquí que ahí es donde yo flipé, que ahí es donde la segunda parte que vamos a ver, lo que queda, y telita, porque si esta temporada ya ha sido impresionante lo que queda por venir, pero sin spoilers evidentemente aquí ha metido mano hasta a Izen o sea Ichigo es un puto niño probeta pero de un conjunto de casualidades vamos, o es un conjunto de casualidades, o aquí Youwatch había planeado por su parte y Aizen había planeado por la suya, o sea por favor no hagáis spoilers pero yo cuando leí esto en este momento pensé escúchame, ha habido un un solo frame en el que se ha mencionado que Aizen creó el hollow blanco por así decirlo que acabó atacando a la madre de Ichigo y que acabó traspasando a Ichigo y que es el hollow que él tiene o sea es el hollow que él tiene hola mi amor tú también eres un hollow pero tú eres negrito negrito ven aquí que te como ven aquí tita ven aquí ay mi chiquitito buenos días de la siesta buenos días de tu siesta buenos días de tu siesta buenos días de tu siesta ahora no quieres mirar ahora no quieres mirar porque porque come buenos días de tu siesta buenos días de tu siesta buenos días mi chiquitito mi chiquitito ha salido tu familia ha salido tu familia sí, sí, de los puntitas de los puntitas de los papos, conmigo, da un beso un beso, un besito, un besito un besito, un besito mi bebé pequeño pues eso, que es lo que os digo que queráis que no, ha habido un fremen que os ha dicho eso, de lo de Aizen, claro, es que Aizen a lo tonto, tonto, tonto claro, no puedo decir que él haya planeado todo esto porque evidentemente, él atacó a la madre de de Ichigo quizás con una intención en plan secundaria y el hecho de que se encontrase o no con un Shinigami, eso ya, no sé yo creo que se me escapa un poco de las manos, ¿no? pero bueno, que siendo Aizen tampoco me sorprendería pero es que es eso, o sea, literalmente aquí ha metido mano en el nacimiento de Ichigo hasta el puto Aizen, que está ahí encerrado en un sótano ahora mismo es una pasada, ¿eh? a ver, Blanco tenía la madura negra porque he contado ya hice por experimentar, creo a un dios literal, o sea locura próxima semana, capítulo 14 ¡no! no hagáis daño ¿por qué hacéis daño? Dios locura, tío vale, a ver por un lado lo de Isida se veía venir se veía venir vale que a todos nos cae fatal pero pero Isida también tiene lo suyo, ¿eh? que a Isida también se le ha muerto su madre que su padre reniega de él como el que más se le murió su abuelito mataron a todo su clan o sea, es un Sasuke en condiciones literalmente tiene la misma idea sobre su pasado que Ichigo y menos porque al menos a Ichigo lo quieren al menos a Ichigo tiene hermanas tiene amigos tiene su padre pero Isida, pobre mío su padre, vamos o sea, es que vive en su casa ¿sabes? cuando quieres cuando sales del cole y no quieres llegar a casa porque sabes que hay pelea pues literal es que no le pongo ni el plato en la mesa eh sí, tiene la misma voz que Sasuke sí eh a mi Isida me da pena que nos cae mal o que bueno, que nos cae mal no, que no nos hace realmente especial gracia y que la lia un poquito en su momento y tal, sí pero es que ahora ha llegado su momento ahora ha dicho aquí no puede ser que estéis aquí todos eh saliendo queenses debajo de las piedras cuando yo era el último ahora resulta que no soy el último ¿qué coño está pasando? me estoy enterando de cositas a mí que alguien me explique bien la historia pero es que yo me voy a revelar basta ya claro a ver eh voy a despedirme ahora no os ríais de mí cabrones voy a despedirme ahora de la gente que ha estado viendo eh desde Youtube el el los dos últimos capítulos el final de Bleach como decía eh estamos con un vacío enorme ha sido impresionante eh ahora sí que aprovecho para decirlo en stream y decirlo también para la gente que me ha estado apoyando desde Youtube que que lo aprecio mucho aquí somos un montón en Youtube somos menos pero en ambos sitios lo aprecio bastante eh que de verdad que muchas gracias por haberme acompañado con con estos con estos capítulos con estas reacciones de Bleach durante este estos dos meses que creo que han sido eh me lo he pasado genial yo jamás me imaginé si me llegan a decir diez años atrás que en algún momento de mi vida estaría haciendo un stream un directo viendo anime viendo Bleach con un montón de gente habéis o sea creo que hoy ha sido récord total en plan cien típico de personas viendo Bleach me pasa con Chainsaw Man pero con Bleach no me pasa y y noto vuestras ganas noto eh la emoción y la ilusión que le ponéis cuando me etiquetáis cuando me pedís cuando me preguntáis cuando me enseñáis todo relacionado con Bleach de verdad que os lo agradezco un montón un montón sobre todo a los que habéis seguido en directo conmigo a los que habéis estado esperando a que vea yo los capítulos aunque sea días después eh y no los habéis visto por verlos juntos ¿no? en plan eso es como guau eso es como too much y de verdad que yo lo valoro un montón tanto si somos 5 como si somos 100 os lo agradezco un montón de verdad me da mucha pena voy a llorar me da mucha pena sentir que ha acabado Bleach pero con la cosita de que tenemos fecha y de que ya vuelve me siento como mucho más aliviada que si no fuera porque no tuviéramos pues una fecha aunque supiéramos que va a volver pero sin fechas como más eh no más improbable o más eh incertidumbre eh así que estoy más tranquila por esa parte de verdad que os lo agradezco un montón que muchas gracias por ver todas las reacciones en el caso de Youtube pues por ver estas dos últimas conmigo y por seguirlo hasta el final conmigo y pedirme ahí los vídeos y que os quiero mucho ya está eso estoy que amo mucho Bleach y que tengo que dibujar mucho Bleach así que bye hasta lo próximo sea o no sea de Blitz